Jesucristo resucitado, tenemos un signo de paz para la transición. Un signo de Dios, un signo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Un signo de Dios, un signo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Un signo de Dios, un signo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Un signo de Dios, un signo de Dios.